Saludos amigos pues en esta ocasión mostrándoles una nueva compra que es la Playstation 2 o PS2 que es la consola Slim bueno yo ya tenía la Playstation 2 Fat pero pues quería conseguir esta y bueno la he adquirido en la tienda nueva y más que por colección porque ya tenía la otra es que la otra me anda fallando un poco de láser y algunos juegos ya no los corre bien se tardan mucho en las pantallas de carga entonces decidí hacerme con una nueva y bueno ahora si que mejor que sea nueva y no que la haya comprado de uso bueno pues la destaparemos para ver que contiene bueno este es mi ticket de compra y este pues tiene su control su cable de alimentación cable de audio y video la garantía de Sony que bueno Sony de las compañías de videojuegos en México Sony si te repara la consola en México a diferencia de S-Bot que uno la tiene que mandar a Estados Unidos a que se la reparen con lo consiguiente gasto que esto conlleva bueno la guía bueno aquí la guía del rating de videojuegos para saber de que comprar aunque esta en ingles en México pues una aclaración es que esa guía no se toma mucho en cuenta aquí cualquier persona puede ir a comprar cualquier juego este cualquier niño puede ir a a traer a ir a comprarse no se Girls of War o Resident Evil no hay ningún problema bueno la red de servicio en México les digo ya que uno si la puede uno uno si la puede llevar perdona aquí a los talleres de servicio en México pues nos la entregan rápidamente a diferencia de de por ejemplo S-Bot no tiene que mandar a Estados Unidos pagar el envío y luego se la regresan a uno y bueno pues la consola que todavía no la he estrenado pero la verdad que yo pensé que traía un eliminador de corriente o algo así pero veo que no trae nada y eso porque un amigo la tiene y este y el tiene un eliminador de corriente junto con este cable pero estoy viendo que esta ya no no requiere de nada este es el modelo económico vi algunas con un juego de fútbol en la en el paquete pero pues en los juegos de fútbol no son muchos de mi grado la verdad pero en Xbox si los tengo o sea por eso no quise comprarla de esa forma bueno ahorita se las muestro en funcionamiento pero bueno primero los saludos a nuestro Saigononindu a Payitomalo a ZKpro1 Sorrentol a Ciclusiano que la verdad siempre anda comentando mis videos con el tengo muchas pláticas este muy interesantes y a Samir a Gavidante a el niño que me esta pegando ahorita porque no lo estoy mandando un saludo hasta a Carmelo y bueno este he decidido amigos que con mi hijo en su canal haremos todos los gameplays este el los hará cuando sea de un solo jugador y yo los haré con el cuando sea de dos jugadores el gameplay que el en ese momento quiera realizar por si nos quieren ver de vez en cuando pues ahí está en mi canal en los recomendados para que nos den una vuelta de vez en cuando bueno sobre los este sobre los saludos quien me faltaba 100 yo chingón ehm yahuah ayy se me olvidan la verdad una disculpa no es alucario ya me recordaron se me olvidan la verdad los los nombres nada nada personal digamos de repente así pasa y son muchísimos y bueno amigos pues aquí vemos ya la consola funcionando con el juego de Getaway que la verdad es muy bueno me gustó si ya lo terminé en mi anterior consola y pues se parece mucho al Driver por si alguno no lo ha jugado es muy bueno no digamos de los juegos excelentes pero si si es muy bueno también un saludo a a una persona que de repente se da su vuelta y comenta mis videos y estoy suscrito que es el otro maestro de los videojuegos que es Alacan y bueno amigos pues mencionarles que pues esta consola para mi pues es la segunda mejor de todos los tiempos solo por debajo de la Super Nintendo y bueno no lo digo por los aspectos técnicos o porque se vendió más o por o por este fanatismo hacia una u otra consola simplemente porque considero que que la Super Nintendo tiene los mejores juegos que que ha habido o sea pueden decir que el Nintendo 64 y el Ocarina of Time mejor juego de todos los tiempos y cosas así pero la verdad es que si si tomamos en cuenta la cantidad de juegos buenos para cada consola pues la Super Nintendo para mi es la mejor después de esta le sigue la Playstation 2 para mi es una excelente consola que a lo mejor técnicamente fue inferior a a las de su generación pero que este por la gran cantidad de buenos juegos pues es por lo que yo la considero la segunda mejor de todos los tiempos y bueno pues ya viendo la consola notamos algunas cositas que que pues ya no se pueden hacer por ejemplo en mi PS2 en la FAT tengo mi disco duro y pues esta consola ya no es compatible también le quitaron la conexión para internet por por digamos la señal del teléfono ahora solamente es bandancha pues no sé serían las cosas que yo noto más evidente ahora que tengo entendido que si es compatible con algunos otros discos duros que son externos pero bueno ahora si eso sería todo muchas gracias por ver mis videos comenten puntúen díganme para ustedes cuáles son las las mejores consolas recuerden que eso yo solamente es mi muy humilde opinión no quiero crear polémica pero no yo soy fan de los videojuegos no fan de las marcas pero aún así yo considero esta la segunda mejor consola de todos los tiempos pero aún así me gustaría que me dieran sus opiniones o más bien sus consolas favoritas cuáles son las que consideran mejor y bueno yo la considero la segunda mejor de todos los tiempos aún desde mi perspectiva porque en realidad no conozco a todas las consolas o sea no puedo hablar digamos a priori de otras consolas pero pues si si este de las que yo conozco y de las que ven en mis colecciones pues la segunda mejor sin duda alguna por la gran cantidad de juegos y ahora si eso es todo adiós